Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora les estoy enseñando esta otra escena donde se recrea, bueno en esta ocasión se recrea el póster de la película animada de Transformers del año 1986 y bueno, como yo ya les dije esta escena que está hecha con juguetes de Transformers recrea al póster publicitario de la ya mencionada película de los Transformers del año 86 animada que bueno, obviamente es parte de la generación 1 y bueno, podemos ver que en esta escena está ahí podemos ver a Unicron, ahí podemos ver a Galvatron, a Cyclonus podemos ver ahí a los, a los, ese se me imagina que es Scorch y ahí podemos ver a los Sweeps, bueno podemos ver ahí también abajo a los Autobots podemos ver ahí a Ultramagnus, Rodimus Prime, Springer, Cop, podemos ver ahí a Arcee, Rekar, los Junkion y a Willy y bueno, porque, y por qué esta escena, y por qué la recreación de esta escena, bueno o mejor dicho de este póster publicitario bueno, precisamente porque la película, porque la película de los Transformers del año 86 cumple 30 años este 2020 y por eso se está recreando esta escena, y bueno, ahora con esto, bueno, en realidad cumple 30, 34 años cumple 34 años esta, la película Transformers animada del 86 este 2020 y por eso se está recreando esta escena que ustedes están viendo en pantalla, y bueno, ahora con esto me despido, adiós, camifera, chao